¡Suscríbete al canal! 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 ¡Regalada! ¡Regalada! ¡Baila una broma chica! ¡Ahhh! ¡Chau! ¿Qué me estás haciendo, papá? ¡Baila una broma! ¡Qué chula! 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 Ya nomás le va a faltar el labial ¡Qué chula! ¡La mía también! ¡Sí, también! ¡Más que sea rojo! ¡Qué chula! ¡Qué chula! ¡Yo puedo! ¿Qué es eso? ¡Peluca! ¡Para los ojos! ¿Ya me traigo la peluca o todavía no? ¡Ahhh! ¡No, espérate! ¿La güera o la morena? ¡La güera, la güera! ¡Ay! ¡Va a aparecer todo una... ¡Qué güera! ¡Qué güera! ¡Qué güera! ¡Qué güera! ¡Qué güera! ¡Qué güera! ¡Mi amiga! ¡Mi amiga! ¡Mi amigo! ¡Mi amiga! ¡Mi amiga! ¿Y a poco pueden ver con pestañas dedos? Sí, hay dos, hay dos. ¿Qué? Oh, no. Hey, help you. ¿Agárral ese? Ay, 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 ay. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Está marraro! ¡Está marraro, dice! No, no! Pues no me puedo mover tú con no move. ¡Gaby! ¿Qué? Lo más importante. ¿Qué? Papá. Ok, yo. El yo. El yo. El yo, el yo. Mirá, lo vas a estrenar. ¿Aboma? Que yo. Yo, yo. Sí. ¿Sí? Mucho cuidado. A ver. No touch. ¿No pie? No touch. No touch. ¿No touched? No touch. ¡Suscríbete al canal! Bueno, chicas, aquí ya terminamos el look de nuestro papi. ¡Qué chula! ¿Qué, Gabi? ¿Cómo queda papi? ¿Me cuela? ¿De Lala? No estoy tan feo, ¿eh? ¿Cómo está? ¿Qué piensas? Bien. ¿No que pasaron a la bárbara? Ya quiere salir la chiquilla. Le falta la peluca. ¡Ay, chiquilla! ¡Espérate! ¡Espérate! ¡Miren ese highlight! ¡Oh, my God! ¡Tengo ideas! ¡Also! ¡Oh, my goodness! ¿También? ¿En serio? ¡Venga, Gabi! ¡Es tu peluca, Gabi! ¿En serio? ¿Le vas a poner tu peluca? No le queda, pero mira. No, está muy raro. Pero no le queda. Está cabezón, mejor de ladita, así de una trenza. ¿Puedes hacer un snowman? ¡Ok! ¡Magic! ¡Lle-le-le-le-lo! ¡Lle-le-go! Snow will run to night. No, 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 no. No, 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 no. ¡Lle-le-le-le-le-le-le-le-le! ¡Let me go! ¡Let me go! Así. Sí puede llegar. ¡Oy! ¡Oh, no! ¡Ande así! ¡Ves mía! ¡Qué chula! ¡Qué chula! Ya no es Michelle... Ah, no, es Michelle. Ya no es Michael Angel. ¡No es Michelle! ¡Michelín! ¡Hola, chicas! Les presento a Michelleín. ¡Hasta mañana se ríe! Bueno, chicas, así quedó nuestra amiga Michelleín. ¡Vivo Gumbs Up! ¡Vivo, a Vivo! ¡Vivo Gumbs Up! ¡Thumbs Up! ¡Subscribe! ¡Y once you have made your make-up! ¡But your nose is mine, your hair! ¡We won! ¡Oh! ¡Que les diga! ¡Díganos qué quieren para el siguiente video! Podemos hacer su pelo, un challenge, no sé, usted díganos, ¿qué quieren ustedes? Coméntenos aquí abajo, en la cajita de información. Así no, así no. ¡Oh! ¡Oh! Aquí, ponen todos los otros videos. Aquí abajo, pónganle en todo el video. Y ahora, ¿qué es tu canción favorita? ¡Oh! ¡Y comenten cuál fue su favorita parte! ¡Oh! ¡Name it go! ¡Ya es tu idea! ¡Ah! ¡La canción! ¡Comenten su canción favorita! ¡Let it go! ¿Qué dice? ¡Well, what were your favorite hair? ¡Oh! ¡Guay! ¡Good job! ¡What's your name? ¿What? ¿Achalanes? ¡No! ¡O el alza! ¡Good guy! ¡You even know me alza! ¿What's your favorite make-up? ¡Todos! ¡Ok! ¡But I know your baby! ¿Cuál fue su favorita parte del maquillaje? ¿Todo? ¡Oh! ¡Ok! Dice Gaby. Este o este. ¡Ay! ¡Qué chulo! Y de esas pestañotas. ¡Abre los ojos! Ahora sí, nos vamos a despedir. Muchísimas gracias por estar aquí. No se los olviden de darle like, comenten, compartan. Si les gustó, si quieren otro tipo de maquillaje. Nuestra bella, mi chelín. ¡Chelín! ¡Nos queremos! ¡Un montón! Pues puedes quitarle las otras aquí. ¡Sorry, sorry, sorry! ¡Sorry, sorry! ¡Qué, let's go! ¡Lo bueno que le dejo, sorry! ¡Ay, soy yo! ¡Papá! Ahora sí, vámonos a la... ¿Vamos a la Worma? ¿Vamos a la Worma? Vamos, ahora sí. Te quiero sacar. ¿Lo sacamos a la Worma? ¡Vamos! ¡Sí, vamos! ¡Sí! ¡Ahí está! ¡Ay, anda! ¡Nos vamos a tomar porque se le van a mandar a Yurita! ¡Tices! ¡Tices! ¡Sí! ¡Sí! Adiós.